...en comisión y las informaciones que han llegado a la mesa hasta el momento. Vamos a votar en primer lugar las enmiendas formuladas al Estado de Gastos. Y en primer lugar las enmiendas 11.763 a la sección 12 y 11.576 a la sección 51, ambas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, un voto a favor, 33 en contra, 11 abstenciones, la enmienda queda desestimada. A continuación se someten a votación el resto de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, votos a favor, 12 votos en contra, 33 abstenciones, ninguna. Estas enmiendas quedan rechazadas. Se va a someter ahora a votación la enmienda transaccionada, la 11.443, que ha sido objeto de debate y transacción entre el Grupo Popular y Socialista. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Esta enmienda queda aprobada por unanimidad. Y a continuación se someten a votación el resto de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 12 votos a favor, 33 en contra, ninguna abstención. Ahora vamos a someter a votación las enmiendas al texto articulado de la ley. En primer lugar, correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista, la 11.485, 505, 507, 519, 538, 542 y 544. Esas enmiendas conjuntamente se someten a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra, 33? ¿Abstención? 1. Quedan rechazadas estas enmiendas. Votación del resto de enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista al texto articulado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Vos a favor? ¿Vos a favor? ¿Vos a favor, 33 en contra, ninguna abstención? ¿Resultado de la votación? ¿Vos a favor, 33 en contra, 11 abstenciones? A continuación, se someten a votación el resto de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, también al texto articulado. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿El Grupo Socialista vota en contra? ¿A favor? Entonces, el resultado es 12 votos a favor, 33 en contra, ninguna abstención. Votación del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la aprobación de la enmienda 11.713 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Estamos votando, señoría, el voto particular que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista? Señor, el Grupo ha levantado la mano. Señoría, guarden silencio, por favor. Estamos votando, como decía, el voto particular presentado por el Grupo Socialista frente a una aprobación de una enmienda del Grupo Popular. Bueno, pregunto, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, votos 33 en contra, una abstención. Este voto particular ha sido desestimado. Y, finalmente, se somete a votación de conjunto, a votación única, el dictamen de la comisión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación, 33 votos a favor, 12 en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia, para el ejercicio 2014, convertido en ley de la comunidad autónoma. El consejero me pide la palabra y la tiene. Sí, sí.